4 cartas mágicas 4 cartas mágicas pero si le damos media vuelta al 2 de picas lo que ocurre es que el palo de picas es el palo líder, el principal, como bien sabéis en la baraja es el primer palo que nos encontramos por lo tanto al darle la vuelta a la carta de picas, todas y cada una de ellas se dan media vuelta cartas como ya os he dicho mágicas al principio porque no eran rojas como parecía sino que todas y cada una de ellas de color azul y con su palo bien marcado